Guajiro Viejo Que siga tu sonrisa, tu guitarra y tu cantar ¿A dónde vas tan pequeño? ¿A dónde fue tu alegría? Si te robaron los sueños, te queda la fantasía Te queda tu boío, tu guarachita y tu caridad Sigue buscando Guajiro, tu libertad Mira a ver Guajiro Viejo al final de tu campiña Si se puede ver la orilla y el color azul del mar Cuéntame Guajiro Viejo, tanto tiempo, tanta vida Sin remedio, sin salida y tu son vuelve a sonar ¿A dónde vas tan pequeño? ¿A dónde fue tu alegría? Si te robaron los sueños, te queda la fantasía Te queda tu boío, tu guarachita y tu caridad Sigue buscando Guajiro, tu libertad Te queda tu boío, tu guarachita y tu caridad Sigue buscando Guajiro, tu libertad Óyeme Guajiro Viejo, no me cuentes tu amargura Traga seco y disimula, que la cosa está muy mal Mírame Guajiro Viejo, que tus ojos me lo digan Y que siga tu sonrisa, tu guitarra y tu cantar ¿A dónde vas tan pequeño? ¿A dónde vas tan pequeño? ¿A dónde fue tu alegría? Si te robaron los sueños, te queda la fantasía Te queda tu boío, tu guarachita y tu caridad Sigue buscando Guajiro, tu libertad, tu libertad Ay Guajiro Viejo, Guajiro Viejo, Guajiro Viejo Tú cantar Ay Guajiro Viejo, busca viejo Guajiro libertad Ay Guajiro Viejo, tu guarachita, tu vieja, tu caridad Ay Guajiro Viejo, y que tus ojos me lo digan Que siga tu lindo cantar Canta Guajiro con tu querido, que tu guitarra vuelva a sonar Mira a ver dónde está tu canción, tu sonrisa y tus sueños Guajiro Canta Guajiro con tu querido, que tu guitarra vuelva a sonar Y mira, y mira, y mira cómo va Canta Guajiro, vuelve a cantar Te queda tu boío, tu guarachita y tu caridad Sigue buscando Guajiro, tu libertad Música 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 Música